Hola, buenas, aquí Kikari y bienvenidos a Blitz Brave Souls y vamos a analizar el banner este de aquí, ¿vale? Que van a volver, sí, en este vídeo, pues seguramente ya lo habréis visto todos, ya os habréis emocionado, pero van a volver estos personajes del manga, los de la segunda ronda. No me preguntéis, por favor, cuándo van a venir los de la primera ronda, porque yo no soy KeyLab, no trabajo para KeyLab y no filtro cosas de KeyLab, eso se encarga Reddit y en este caso creo que no hay ningún data miner que se llaman que filtre cosas de KeyLab, entonces no me preguntéis cuándo volverá, la primera ronda, la tercera ronda o la cuarta ronda, porque no tengo ni puta idea, así, fino, finísimo, no tengo ni idea de cuándo va a venir la siguiente ronda. Si no me lo preguntéis, va a volver la segunda ronda y es lo único que sé y sabré seguramente, porque es que ya os lo digo, es que no trabajo para KeyLab y es que no conozco todo. Bien, fuera de esto vamos a analizar este banner, no, estos cuatro banners, porque la verdad es que quiero resumirlo todo en un mismo vídeo, no quiero que haya, en plan sale, seguramente salga el banner este, el primero que salga, que están los tres personajes y no analice ninguno más, porque los miraré un poco por encima. Bien, vuelve la segunda ronda del manga, vuelve el banner de The Thirst y en este caso, vamos a ver un poquito, es un banner de un 3%, como siempre, y tenemos a Kenpachi, Yachiru y la Yachiru Loli, la pequeña Yachiru, y por cada multi nos van a dar 20 droples de cada tipo. Este banner estará disponible el día 7, es decir, mañana, mañana estará este banner, a las 9 de la mañana estará. Yo no voy a tirar, en este banner no voy a tirar, bueno, a lo mejor tiro un multi, pero es que no me quiero comer un dupe de Onohana, la verdad es que Kenpachi y Yachiru son los únicos que buscaría de este banner, a no ser que hayan fillers decentes, que en este caso no los hay, y de hecho creo que no están cambiando los fillers de este tipo de banners, así que, o bueno, son banners que la verdad es que se le agradece a KeyLab que vuelvan, porque estos personajes, perfectamente KeyLab puede haber hecho, no, ya los hemos sacado en el step, ya no los vamos a sacar nunca más, que los tenga bien, y que no, pues que se joda, ya está, eso podría haber sido KeyLab, pero no, cada X tiempo, cada creo que 7, 8 meses, nos vuelven a sacar la segunda, no, 8 meses no, cada 5 meses, cada 4 o 5 meses, así poquito, nos vuelven a sacar los personajes del manga, yo os digo que KeyLab podría no hacer esto, pero bueno, en este caso, pues nos los están sacando. Y vuelve a ser el mismo, de hecho los fillers los tengo los 3, a Grimjohn los saqué, entonces no voy a tirar, yo personalmente. Vosotros, por Unohana, tirad, incluso en este banner, o en el individual, os recomiendo tirar todos los orbes que podáis, porque Unohana sigue siendo dios en el PvP. Bien, Unohana, ya sabéis, Kenpachi, Yachiru, White Ichigo, que bueno, vale, Ginn, que está bastante bien, y Grimjohn, que es un link de 20%. No sé qué queréis que os diga, yo es que tiraría por el hecho de tener a estos personajes. Siguiente banner, banner individual de Unohana, estará disponible el día 10, no sé qué día es, voy a buscarlo aquí en el ordenador. El día 10 cae el lunes, el lunes tendréis el banner individual, que ya os digo, si tenéis, por ejemplo, a Godpachi y a Yachiru, ¿vale?, a Yachiru pequeñita, y no tenéis Unohana, no tiréis en el banner que viene mañana, tirad en el banner del día 10. Vamos a ver el banner de The Thirst, y en este caso tenemos a Unohana, a ver qué sorpresa tenemos, Isane va a estar, Isane va a estar en este banner. Godpachi, ¿vale?, Godpachi está bastante bien, Isane, Isane, y Noit, ¡hostia!, es el mismo banner, ¿vale?, este banner sí me acuerdo, es el mismo banner que la última vez, no el banner del individual de cuando salió el Step, sino la primera vez que repitieron este banner, y en este caso tenemos a Yachiru, Godpachi y Noitra. Si queréis jugar al PvP, este es vuestro banner, Noitra sí que es cierto que está un poquito más atrás en la tier list, debido a que, pues, ya os digo, el PvP está muy estancado en un meta, pero Godpachi sigue estando bastante alto en el tier, por el hecho de tanquea, pega y bustea. Y Yachiru, pues este banner, Feten, la verdad es que es bastante, bastante decente. Bien, siguiente banner, siguiente banner, tenemos el banner de The Name of the Power, y en este caso, el banner es el mismo, que flojito la madre que los parió, es muy flojito este banner, estoy sudando, en serio, es muy flojito este banner, sigue siendo el banner repetido, pero bueno, ya os digo que seguramente el de Yachiru se ha repetido, pero es la única oportunidad que tenéis de conseguir a estos personajes, hasta Dios sabe cuándo, a lo mejor KeyLab no los vuelve a sacar, no lo sé. Bien, Godpachi, Byakuya y Mayuri versión Tag Team. Vale, Mayuri, que es una puta mierda, Byakuya decente, decente, no como personaje, sino porque está en el banner de Godpachi, bueno, de Devilpachi, este es Devilpachi, y es un link muy bueno para este Devilpachi, porque Strong Attack da más de un 25%, y encima, pues bueno, le da stats de personaje híbrido. Por último, si es que le da por cargar, vamos a tener el banner de Yachiru, Yachiru pequeñita, Shampu Genju, y tenemos a Yachiru, tenemos a Yachiru, tenemos a Yachiru versión de los Teichen, ya os digo que no iba... Podían haber metido el Tag Team, la verdad, podían haberlo metido tranquilamente, pero bueno, se han agarrado al viejo banner, y Unohana, pero la vieja Unohana, la Unohana Mine, menos mal que no es la Technic, pero bueno, la Unohana Mine. Y en este caso, vamos a echarle un ojo otra vez al banner, y os lo voy a analizar un poco, así por encima que me parece. Ya os digo, cuando salga el banner, seguramente mañana haré el tirar o no, pero en principio, bueno, de hecho os lo diré seguramente mañana otra vez, si tenéis por ejemplo a Kenpachi y a Yachiru, esperaos al individual de Unohana, si tenéis por ejemplo a uno, y queréis tirar algún multi, y por ejemplo yo, yo tiraré a lo mejor un multi, si me sale Godpachi y Devilpachi, bien, si me sale Yachiru, bien, si me sale Dupe de Unohana, pues bastante mal, pero bueno, si tenéis dos de los tres personajes, os recomiendo iros al individual, o incluso si os solo queréis a Unohana, o solo queréis a Devilpachi, iros al banner individual, no os paréis en este banner, porque la verdad es que no os sale a cuenta, son, es un 3%, eso lo voy a mirar, es un 3%, con seis personajes, así que no merece para nada la pena, si solo queréis uno de los tres personajes del manga, creo, entonces, no merece mucho la pena, y si solo queréis ir a por un personaje, tirar al individual, ¿qué tenemos por aquí? Aparte de sudor, bueno, no es sudor, es agua, porque me he duchado, Yachiru, vale, 1024 de stamina, 766 de ataque, básicamente se centra en esos dos stats, 766 de ataque, es un ataque muy, 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 muy alto, Killer Capitán, 40% de daño contra este tributo, ya os digo, esta Yachiru solo se utiliza, bueno, solo se utiliza, se utiliza principalmente en PvP, y sigue siendo la diosa del PvP, su especial cura a todos los aliados, y encima tiene una pequeña probabilidad de insta-kill, su link está más taken, de un 16%, y tenemos Flurry, que hace que los ataques normales golpen dos veces, haciendo el doble de daño, Poise, que es inmune a los efectos de estos de impacto, que te tiran para atrás, y Medic, que aumenta la curación, creo que es la curación lo que aumenta Medic, voy a mirar un momento, disculpad, que como tengo el ordenador, voy a mirar un momento qué significa Medic, así no vuelvo a fallar, Medic, 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 sé que le da por carga, vale, de un chico, Medic, 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 Joder, ¿dónde están aquí? Vale, no, Medic no aumenta la curación, lo que hace es que la curación afecte a todo el equipo Es decir, afectaría a los 3 del equipo en una partida de PvP Devil Pachi, 1047 de stamina y 745 de spiritual pressure, un personaje que se utiliza como SP Killer Arrancar 20% de daño, esto es lo que lo deja un poquito atrás Su especial lo transforma, su link es strong que ataca más de un 20% Y en cuanto a su skill tenemos Frenzy que hace con los ataques fuertes golpeando a veces haciendo el doble de daño Y Poise que le hace inmune a lo mismo, es lo mismo que funciona un Ohana Si te pegan un strong no te tiran para atrás y por lo tanto a este personaje no se le puede cancelar los strongs Entonces los strongs los va a pegar siempre Y de hecho, ahora mismo que está Ulquiora y Yuhabag Este personaje la verdad es que está empezando a brillar otra vez debido a que no tiene El problema de este personaje era que se podía enfrentar en PvP contra las Onohanas Y que se enfrenta a una Onohana era derrota asegurada Y Yachiru, Yachiru pequeñita, Yachiru kuza, y si, kuza, si, vale da igual Killer espada, 40% de daño contra este atributo y no hace nada más la verdad No tiene de hecho Frenzy pero bueno ataca bastante bien y tiene Bombardment Esto es básicamente los tres personajes por encima, ya os digo cuando salga el banner de mañana haré el tirar o no Y voy a poner esto aquí, y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!